Hola, buenas, ¿qué veis? Soy Vicente Alfonso y os voy a enseñar este accesorio tan curioso que me he enviado a la empresa curiosite.es, que es un escáner de negativos para el móvil. Es un escáner de homografía, que es este que veis aquí, un escáner muy pequeñito y de lo que se trata es de poder digitalizar nuestros negativos en cualquier sitio, llevando este aparato que pesa poquísimo y es muy pequeñito y muy ligero, con el que podemos sacar nuestras fotos con el móvil de negativo y compartirlas en redes sociales, por email, bueno, y tenerlas fácilmente y rápidamente digitalizadas. Vamos a hacer una prueba, aquí me he traído mis negativos de hace ya bastantes años, un viaje a Valencia, cuando yo tiraba con cabrete, ya ni me acuerdo de cómo iba esto, y lo que os voy a enseñar es cómo sacar fotos con el móvil de los negativos con este aparato. Veréis que es muy sencillito, consta de tres partes. La primera es donde se coloca el móvil, que trae esta goma para colocar la cámara, y después esta pieza donde colocaremos el móvil. Como veis, se puede ajustar el ancho del móvil, por lo que cualquier móvil va a servir, y la cámara, esté a la derecha o izquierda o en el centro, tampoco habrá problema, porque esto se puede desplazar, por lo que podemos colocar nuestro móvil sin problema. Después, consta de diferentes alturas, tiene tres piezas, con el iPhone solo necesito dos, que en principio sirven, bueno, pues para la distancia de enfoque, cada móvil tendrá una distancia de enfoque, y algunos necesitarán más y otros menos. Por lo tanto, con el iPhone, por ejemplo, con dos es suficiente. Y después tenemos nuestra lucecita para iluminar los negativos, tenemos nuestra rueda para pasar entre las fotos de negativo, y un muellecito aquí para sacar directamente, una vez que enganchemos el negativo, si queremos pasar todo el rollo, es muy largo o lo que sea, bueno, os apretamos y sacamos entero. Venga, os voy a enseñar cómo funciona, que veréis que es muy sencillo y muy rápido. Debo que es mi móvil, es un iPhone 4S, y lo primero que hacemos es abrir el soporte, encendemos la luz, y, bueno, os voy a enseñar, y usamos la aplicación, que veis aquí, Lomo Scanner, que acaba de salir ayer mismo, y sirve para, la han hecho en un concreto, específicamente para este accesorio. Bien, lo que hacemos es, colocar nuestro móvil, lo ajustamos el ancho, y nos desplazamos, hasta colocarlo en... vale, ya está ajustado, perfecto, lo tenía configurado de, antes que he estado haciendo unas pruebas, vale, pues lo que hacemos es subir o bajar, y lo dejamos como está ahora, perfecto, está bien colocado, como veis, se ve aquí la luz de la del centro, vale, pues, como sabréis, por eso se ve esto oscuro, por ejemplo, con el iPhone, para ajustar la exposición, hay que tocar con el dedo, se hace el enfoque, y en esa zona es donde expone, donde estés tocando, entonces en función de si queremos una zona más contrastada que otra y tal, pues nosotros tocando con el dedo, se hace el enfoque, se expone, y en función de eso tendremos, una variada exposición de nuestro negativo, bien, pues veis, vamos a sacar un negativo de aquí, y vamos a ir yendo, bueno, como veis, es muy sencillito, y una vez que ponga aquí el negativo, automáticamente engancha, le doy vueltas a la ruedecita, y vamos a ir pasando, primero voy a dar un toquecito para ajustar ya el color, perfecto, bien, vamos a ello, está la penúltima foto, así que vamos pasando, vale, esta foto me gustó, perfecto, vale, pues lo que hacemos es colocar la foto, como veis, después ajustamos las de la siguiente forma, tenemos aquí diferentes opciones para positivar en color, para hacerlo en blanco y negro, entonces como mejor veamos, vamos a poner el X Pro, que le da un colorcillo un pelín diferente al normal, después con esta opción, ampliamos la imagen, y podemos meterle, o no, unas bandas negras, para ajustar más todavía la imagen, y no tener prácticamente que recortar con el móvil, ajustamos un poquito más hacia la derecha, ahí estamos, y como veis, la foto ha quedado perfectamente, ahora podemos dar con el dedo, para exponer de una forma diferente, como veamos, veis que ahora ha quedado un poquito mejor, ya os digo, que esto es jugar con, bueno, pues con los, con los, con la exposición, y con los tonos, así que bueno, ahora me gusta como ha quedado la foto, pues simplemente le tengo que dar, a hacer la foto, y, ya tendríamos en el carrete, así de sencillo, apagamos, sacamos el móvil, cerramos la aplicación, y, me voy a mi carrete de fotos, y aquí tengo mi imagen, y encima además, como los móviles hoy en día, tenemos un montón de aplicaciones, podemos además corregir por zonas, cambiar el contraste, colores, y ya está lista, para enviar a Instagram, a Twitter, a Facebook, o donde queramos, bueno, como veis, es un aparatito muy curioso, muy sencillo de, de manejar, y con unos resultados, pues muy rápidos, y, interesantes, ya digo, para compartir por redes sociales, y tener nuestras fotos en el móvil, está muy bien, pues nada, espero que os haya gustado, un saludo para todos.